Podemos ir construyendo más cosas, pero necesitaría que esta persona sobreviviese ¿Eh? ¿Qué es esto? Al capital, vale Vale, me gustaría saber... Ah, el callejón rústico Podemos ponerlo, ¿no? Crimen... Ah, guau, vamos a poner un callejón rústico aquí, otro bonito Otro están chingando Otro, aquí chinga todo el mundo Por lo menos morir rápido No, ni te enteraste, ni te enteraste Mira, esto... Ah, podemos ver todo esto incluso, que bien Esto indica cómo se sienten actualmente sus pepitas por usted Esto significa que me quieren O que me temen, ¿no? Entiendo No voy a encontrar al mafesco este, ¿eh? Mira, están haciendo ya un montonazo de nuggets Necesitaría pedir una mariposa, gente ¡Eh, eh! Se ha roto Se ha roto un hueso Se ha roto un hueso, vamos a ayudarle Son 10 puntos A ver si voy a confundir y voy a dar al otro Vale Vale, de momento Me gustaría saber cómo van de comida Este nugget no tiene ningún título de educación Ah, puedo arrastrar los nuggets Incluso, ¿qué cojones? Dice, ¿me recomiendas el juego? ¿Merece la pena para viciarse? Tiene para muchas horas Tiene para muchas horas Ahora, también tiene un público bastante joder Te tiene que gustar el tema de, pues esto ¿Vale? Es un poco de gestión de recursos Aunque realmente tú no gestionas recursos Lo gestionan por ti Pero tú eres el encargado de que todo vaya bien Eres como... Si fuera el encargado O el jefe El jefecito Y se me ha perdido un niño Y no lo encuentro Así que sí, como tal Sí que lo recomiendo Me parece muy chulo No sé a cuánto está, ¿eh? No, es que no sé ni a cuánto Me lo compré en su momento Porque me lo compré hace cosa de 2-3 años Nada, el mafesco ha ido a tomar por rosete Que no creo que esté muy lejos, ¿no, gente? A veces ya parece una pasada de lejos Vamos, va un niño Si veis a la maldita mariposa Bueno, ahora abrimos el paquete ese que cogimos, ¿vale? Dentro del motorito Esa cosita que vimos por allá Ahora la abrimos Quiero... Quiero ver dónde está el mierda este, tío Esto es para que vengan a extraer recursos y todo eso Pero de momento el recurso este no me... No me sirve para nada No lo veo Está 28 por el steam Miradlo por el neva Que seguramente esté mucho más barato ¡Eh! ¡Eh! Lo he encontrado ¡Lo he encontrado! ¡El mafesco está aquí! ¡Mira cómo está! ¡Lo están cogiendo los lobos! ¡Amigo! Lo he encontrado el mafesco, tú ¿Dónde está el hackee aquí? Ah, puedo incluso hacer que cambie esta acción ¡Qué bueno! ¡Qué grande! ¡Encontramos! ¡Sí! ¡Uy! Anda que si lo tiro para ahí ¡Mamá, ¿qué me pasa? ¡Uuuh, uuuh, uuuh! Me ha asustado, madre Me he pensado que la había reventado contra el suelo No, no, no lo voy a creer ¡No! Lo he matado Se me ha soltado, gente Se me ha soltado Se me ha soltado ¡Ay, ay, ay! Que se me va a matar Se me ha soltado Se me ha soltado No puedo cogerlo Si no está en pausa Madre mía Me he cargado el mafesco, tú ¡Hostia, tío! ¿Y se lo coge antes del suelo? ¡Ay, va! ¡Pobrecito el mafesco, tú! No lo puedo coger Madre mía Se ha matado Y se me ha pillado gente Que me quedaba en 45 segundos Lo he salvado de los lobos Y lo he matado dos segundos más tarde, tú ¿Cómo hago para salvarlo, gente? ¡Ay, Dios santo! Muchas gracias, Nico A ver, no pasa todo, ¿eh? No pasa nada Es normal que tengas cosas que hacer Es normal Mira a este niño Estaba tranquilamente con su madre Un día salió a cazar mariposas Lo cogieron tres lobos Y casi lo mataron tres lobos Pero no pasa nada Porque vino su dios Lo salvó Para dos segundos más tarde Estamparlo contra suelo Así que, Nico Estaba por ti ¡Ay, se ha salvado! ¡Ay, que se ha salvado, gente! Que no lo ha matado Madre mía No, no, no Lo se ha salvado No se ha matado ¿Y el macuculo este? ¿Cómo lo dejo tranquilamente en el suelo? Pero ya está, está aquí ¡Macuculo! Se ha salvado No sé cómo Madre mía ¿Esta es tu madre? ¡Girona, girona! Está etiqueto Es girona la madre, ¿no? ¡Ah, el epicentro, el epicentro! Espérate Madre mía Trece segundos para llevarlo de aquí a allí Lo reventaré contra suelo ¡No! Ocho Siete Seis Aquí ¡Uuuh! Let's go A tres segundos, eh Macuculo Vamos a cambiar el nombre de Mafezcu Ah, Macuculo Macuculo Es hombre o mujer Eh, hombre, está perfecto Macuculo Madre mía, me se ha completado Qué grande, tú Dice Sí que hay posibilidad de que se mora antes joven llana ¿Es verdad? ¿De momento? Vamos a ver las edades ¿Cómo puedo ver las edades de los... De los estos? ¿Puedo ver algún menú de algo? Aquí lo puedo ver todo, vale A ver Eh, voy a ponerlo por... Por nombre, no Por edad ¿Dónde está la edad? Aquí Aquí Mira, joven llana tiene 28 años No sabemos todavía que... Hasta cuánto dura, eh, gente ¿Cuántos tenemos a todo esto? Eh, a ver Ahí está teniendo los iconos en los edificios A ver, esto lo puedo quedar por aquí, vale Ah, estos son... El cielo se está cayendo El objeto... Ah, mira, dice El cielo se está cayendo Estos objetos misteriosos podrían ser un regalo o una maldición de los cielos Abrirlos es regado Pero puedes contener un conocimiento invaluable para avanzar tu civilización Me gusta Si te has alejado demasiado de tu civilización Y te ves que estropeen las cosas mientras este fuera Puedes regresar a casa instantáneamente Clip Bueno, pues yo me ponen eso Vale No sabemos cuánto tenemos, eh Vamos a abrirle ¿Quién es este? Utoto Vale, Utoto va a llamarse Decime un nombre rápido Un nombre Vamos a ponerle un nombre a esta persona Y voy a abrir esto Si no tienes suerte Es el nombre de persona O esa persona va a morir, ¿vale? Porque va a explotar Okami Okami, tiene razón Okami va a llamarse Okami... Además es mujer Perfecto Okami Vamos a abrir Uh, madre mía Menos mal tú ¿Qué me ha dado? Ah, empieza de plano Oh, me ha dado un Notre Dame Pues, pues menos mal tú Pensaba que le había reventado, eh Mi pedazo Y mi cajita Nico, cuando pueda te lo doy, ¿vale? Luego cuando estemos fuera de directo Y fuera de grabación y tal Te lo te doy Vale, ahora tenemos bastantes puntos Vamos todo bastante bien Vamos a ver esto Que ya prácticamente se va a hacer Ah, esto lo han hecho ni puto caso, ¿no? Ah, hola Porque es normal Necesitan tablones y ledrillos Que no se saben cómo se hacen Normal No se hacen los yo Van a saber esto Amongolado A ver Aquí están trabajando Vamos a crear más cositas Aquí está todo bien Aquí está todo como Este es, vale El problema con la recogida De tantos recursos Es que tienden a amontonarse Los nuggets no son grandes fanáticos Del desorden Por muy alegres que parezcan Bueno, por muy alegres que parezcan Las almacenes permiten Que estos recursos se guarden De manera organizada Lo que facilita enviarlos A donde se necesiten Me gusta Vale, vamos a poner de hecho Varios, gente Voy a poner Uno por aquí Vale Y vamos a poner dos, ¿vale? Me gusta ser la persona Organizada Está guay, gente Que te pongan por aquí Todo como un poco más organizado Con carreteras Entre muchas comillas, ¿vale? Vale, voy a ayudarle a ellos La anuncia, a ver Vale, vamos a ver de hecho Los planos que son estos Objetos legendarios Mira, ¿veis? Vamos desbloqueando los objetos De hecho es este ¿Vale? Para hacer nosotros a la torre O sea, perdón La catedral neotedrán Necesitamos cuatro planos De momento tenemos solamente uno ¿Vale? También está la pirámide La pirámide me lo haría ¿Cuántos son? Cuatro también Vamos a hacer telequinesis Porque son Un montonazo de piedras Y no sé cuántas Leches Madre mía Había que un ague al lado Vale, cada piedra Creo que son uno o dos Cada esto, a ver Sí, cada Cada esto son tres Lo que yo cojo Un poquito así Una piedra, amigo Ahí estamos Por la piedra Vale, faltarían Unas cuantas piedras más Con el día estaría listo Vale, vamos a coger Piedras chitas Uy, que soy piedra Vale, vemos aquí abajo A la izquierda Lo que voy recogiendo ¿Vale? Vale, ya está suficiente Es que me va gastando Mucho, mucho, eh Otra vez están chingando Qué obsesión Esta gente con chingada 19, dos más Vale, podemos darle aquí A velocidad un poco más elevada Si queréis ¡Esta que santa, amigos! Mira, aquí ya están creando ellos Pero obviamente están Mucho más lentos ¿Por qué? Porque no son dios, claro ¡Ah, ya se ha dado! Muchas gracias Vale, muchas gracias Ajo velleno, tío Buen servicio ¡Ascendido! Ajo velleno 2 La tortuga hasta ¿Crees que la puedo poner allí? ¡Ah, la puedo hacer para...? ¡Ah, que la pueden domar y todo! ¡Qué grande! Pueden domar animales ¡Qué grande! Vale, vamos a ver ¿Qué están haciendo ahora? Están con el ayuntamiento ¡Ah! Mira, puntos de descubrimiento Necesarios 25 Son estos, gente Estos, pero estos Sí que cuestan dinero Mira, esto te reduce El hambre de los nuggets Un 10% Vamos a hacerlo Le he dado Sí, le he dado ¿Por qué no me lo da? No sé por qué No me lo deja hacer La verdad ¿Walket? ¿Esto por qué me deja hacer? Ah, porque tienen que hacer esto Vale, vamos a hacer Ministerio de Escultura Digo, de Escultura Mira, sin plug Antiguo Hace los cementerios Vamos a hacerlo Porque tiene toda la pinta De que va a morir O jovellana O puj, la verdad Sin plug Son ya mayores, eh Que parece que no Joder, pero Mira 30 años Coño Hace unos 40-50 años Nada más que tenéis que ver A la gente Que con literalmente 40-50 años Ya parecían viejos, eh No, no yo A ver ¡Ah, mira qué chulo! ¿Qué es esto? Los nuggets pasan menos tiempo Ah, mira Esto es para hacer Ah, para elegir un alcalde ¡Qué grande! Mira, para Para Ah, mira Vamos a cambiar el nombre Hombre, que sea Vamos a ponerle Vamos a cambiar el nombre De esto a Caramelolandia Nada Lo primero que se me ha ocurrido Gente La próxima la elegís vosotros Vale Vamos a elegir líder De Caramelolandia ¿Vale? Podemos elegir A Unicorguita Que de hecho Mira, pone por aquí Lo que ella quiere A Chini Que también puede Decir cositas por aquí O a Jovellana De la propuesta De Jovellana es Los nuggets serán menos propensos A las lesiones 15% menos de probabilidades de lesionarse Mira, aún hay 3 minutitos para votar Ah, mira Que bellos pueden votar Que grande Si votan ellos Incluso Mira Que están votando Que guay ¿Veis? Mira, ellos están votando Tío Uy, a Chini nadie la quiere A ver La propuesta de ley de Chini es Los nuggets pasan menos tiempo en la escuela Pero El número de lesiones aumentan Que hijo de puta Esto es lo típico del populacho ¿No? En plan No, no Vais a trabajar menos Ya, bueno Y vais a comer menos también No me se ha jodido Bueno, no me ha quedado de votar Y de momento va ganando un licorguita Yo no estoy votando nada, eh Ah, que yo no voto Ah, si yo no voto Es verdad Es que votan ellos Madre mía Yo he pensado que sí podías, eh Dice Filtro de agua Filtros de agua gratuitos En cada casa Nuggets Claro, es que se empieza así Un licorguita For presidente Nada, nada Se los come Qué grande No puedo hacer nada yo aquí Pero mira, están votando, tú Qué grande Qué guay, tío Sí, eh Casi todos los nombres De los nuggets Que son los Los supervivientes O habitantes Son nombres de suscriptores ¿Vale? ¿Cómo es posible que hayan hecho Primero este, tío? Ah, mira Van armazenando aquí los recursos Qué bueno Ah, vale Ya están haciendo ese también Vale, vale Se me gusta, amigo Muy bien, muy bien Otra vez están chingando Mentira De hecho, Nico El que salga de aquí Serás tú Lo sepas Espera, muchas gracias Pupresos bits Muchas gracias Muchas gracias Que no lo he visto Se va a pasar Estaba ahí atento con más A ver qué Venga, hombre Terminen Ahora, ya he salido A ver cómo se llama Es este enano ¿Es un niño? Es un niño Es un niño Vale, se va a llamar Nikos Leiber Ah, vale, Nikos Ahí está, muy bien Vale, ahí está Nikos Te presento A tu yo de los Nuggets Eres este ¿Vale? Pero esto, cuando mueren y tal Te lo dicen, ¿vale? Te dice No sé qué persona ha muerto O no sé cuánto O sea Está enfermo Te lo dice todo, ¿vale? Ahora vamos a ver las votaciones ¡Wow! Votación De París Ayuntamiento Investigación completada Sí, pero tiene la pieza De que van a... Sí Unicorquita Es que tiene muy buena propuesta La verdad Entiende que puede influir En eso, ¿verdad? Yo creo que sí Que puede influir Vale, ¿más cositas? A ver Ayuntamiento Bienvenidos al nuevo hogar De la gobernanza Y la toma de decisiones Cuestionables Los Nuggets por fin Comenzarán a automatizar Las tareas Y a organizarse De manera más efectiva La burocracia Apunta a racionalizar Varias operaciones Dentro de la civilización Pero ¿Dónde estoy? Pero los ciudadanos Probablemente se Preguntarán Si realmente Solo retrasan las cosas Vamos a dar aquí Como veis Esto lo que hace es Aumentar el crimen O no Aumentar el crimen Y quitarlos de agua Ah, mire que bonito Dice Fistos de agua gratuitos Ha ganado Unicorguita ¿Vale? Es la líder de Caramelolandia Grande Unicorguita Grande Se lo ha suscriptor Al canal Bonito Fistos de agua gratuitos En cada hogar Más 25 La tasa de recarga de agua Los edificios de agua Se deterioran dos veces Más rápido Vaya Vale Ah, mire Podemos hacer Podemos hacer una celebración Por todo lo alto Nos gastas 100 De 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 Puntos de creador Pero bueno No pasa nada Vamos a hacerlo Lo que sea Por mi pueblo Soy lo que soy Por ellos Gracias Gracias No, vaya Eh Merece la pena Gente Que grande Los cubetes Mira los cubetes Vaya Que máquina Bueno Ya podemos proseguir con esto Vamos a hacer un ayuntamiento Gente También te vamos a ponerlo Por aquí, vale Ya que esto está menos poblado Y tal Por aquí Ahí está ¿Qué tiene esto? Mucho, mucho madera Mucha madera Eran 30 O no sé cuánto, ¿no? Guau, es que me quedo sin Sin eso, eh Vale ¿Cuánto les llevo? Llevo un porrón, eh Vamos a poner también las pedritas Vamos a poner ¿Esto qué es? Vale Yo creo que ya está, ¿no? Vale, 9 Y arbolitos Este Ah, me he quedado Mira, veis Me he quedado sin puntos, gente Ya ahora mismo no podría hacer nada Más de ver Para que van a hacer un poquito más Como tal Los puntos se van regenerando solos Pero también puedes hacer Que ganes un poquito más, ¿vale? Con ciertas cosillas De hecho Me gustaría Hacer algo más Para que se genere más, eh A ver Esto indica Cómo se sientan actualmente Sus papitas por usted Necesitamos más puntos De creador, eh De todo esto Vamos muy poquito a poco ¿Qué ha pasado aquí? Un nuevo vecino ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, es verdad Que hay Esto es gente De otro De otro esto, tú O sea, es gente O sea, bueno, gente A ver Que se ha generado Vía sola por aquí, ¿sabes? ¿Cómo? Este es macúculo ¿Es macúculo? ¿No puede ser macúculo? Ah, que macúculo Se ha ido del bicho este No me lo voy a creer ¿En serio? O sea, macúculo Se ha ido de nuestra tribu Y ha formado la suya ¡Qué fuerte! ¡Hijo puta! Sí, se ha ido Le salvamos la vida Pese a que se nos cayó de camino Se ha ido, tú Es neutral, eh Hostia, entonces esto significa Que pueden tener guerras Mira, no voy a matarlo O lo hacemos Venga, va Soy un dios Onipotente Y humilde No sé si podré cogerlo ¿Dónde está el macúculo? Me he cogido macúculo El populacho ha hablado A ver si me encuentro Dame te digo ¿Dónde está esto? Me he perdido, tío Ah, lo tengo aquí Vale, aquí estamos Ahí estamos A ver que me vea Espérate que me oriente Que me he desorientado Vale, aquí Ahí ya está Ahora sí El populacho ha hablado Macúculo Que iras a justiciado Traidores A la cazuela Y es que no me he hecho Ni uno, eh Pero ni uno Madre mía Dios santo hermoso Eh, vale Necesitamos a alguien Para este puesto Un gobernador Vamos a poner por el gas Vale Vale Estos ya tienen todos Trabajos Eso creo Sí, todos estos Tienen trabajo Vamos a poner a alguien Girona Okami Mira, Okami Siempre me dice Que siempre la pongo O en las cárceles Para que le peguen O al lado de cajas Para que exploten Okami Vas a ser gobernadora Que lo sepas Ea, que lo sepas Ahí lo tenemos Qué guay Mira, podemos Podemos hacer incluso Ministros de todo, tío Qué guay Mira Chanat y Uroja Acaban de formar la familia Bueno, podéis ver por aquí Todo lo que ocurre ¿Vale? Durante todo esto Y sí, me puedes contar chistes Creo que era Chanat, ¿verdad? Perdón, Chaster, sí Me dice Carmel, ¿te puedo contar un chiste? Adelante Si es muy malo Te pongo un nombre Y te sacrifico Y si es bueno Te pongo un nombre Y te sacrifico Aquí no queremos gente Que sobresaca Ve que guay todo esto, eh Qué guay, gente Te digo, me mola mucho el juego, eh Tus acciones te han hecho Crear un en esto más Que en Andes somos No haciendo nada Okami Ah, vale, trabajando en ayuntamiento Sí te voy a decir Aquí vagos no, eh Aquí vagos no Vamos a ver Qué más podemos hacer No me deja crear ese No sé por qué Ah, igual porque necesita No, no sé No sé Pero además de dejar que eso siga avanzando Como nos hemos cargado Mococulo, eh Madre mía Pobrecito Pero también te digo una cosa Era un traidor Lo salvamos Lo traemos con su madre Y así no lo paga Me esperaba algo de otro Pero de ese No La verdad Fuerte Mira, ahí se parece que se estaban pegando, tío De repente no me dicen nada por aquí, eh Aquí esto tiene nombre Vamos a poner el nombre El primero que vea Eh Mira, hay una persona Hola, Kevin Pues va a ser Kevina Kevina, ¿vale? Kevina Ahí lo tenemos Ahí está, Kevina ¿Este quién es? Chini, Chini Si lo conocemos Nikos también lo conocemos Chaboca Chaboca, papi Chaboca Ricardo Ese es Ricardo ¿Vale? Eh Samah Y Nico Se van a casar Qué fuerte Anda que ha dicho algo Nico Qué perro Me lo pone por aquí, ¿ves? Eh, 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 eh He escuchado por aquí Alguien chingando ¿Quiere estar aquí? Bueno Ah, es que viven tres familias aquí Claro Qué grande No miren, gente Por favor Estaban haciendo cosillas de Eh, ¿quiénes eran? Ha conseguido un nuevo creyente ¿Quién era? ¿Quién era? Ah, Nikos Ah, es que cuando dice Que se van a formar Unas familias Que se van a Formar una familia Entiendo, amigo Ya he entendido el concepto He entendido yo Esas Unas matas peñas No sé qué es, ¿verdad? Vale, vamos a ver Qué tenemos por aquí Tengo que hacer esto De vez en cuando Ahí, ¿ves? Un hospital ¡Oh, no! No Mira Mira Pujo Mira lo que ha pasado por aquí Resulta que Sinplug no estaba durmiendo Está Muerto Madre mía Más culo Fue el karma Sinplug Se ha muerto Tío, ¿dónde está? Se lo llevaron Los demonios Saca de aquí Se ha muerto Tío, no ¿A qué edad murió? A los 38 años A ver Pensaba que sí Pero no, a ver Puedo animarlo No tiene pita, ¿eh? No No, no, no Pues no Estoy viendo a ver si puedo No No puedo hacer nada, tío Qué pena A ver No, no puedo cogerlo Eso tiene que llevárselo ellos en el En el Joder Anda que han tardado mucho Eso en quitarle el puesto Tú, la madre que me parió No, vea tú Si todavía huele a Huele a muerto Tú Estaba caliente Bueno Te dura el cadáver Es que no me deja Yo iba a cogerlo para hacer eso Pero no me deja, tío No me deja Pero te vamos a hacer algo Que era Ahora tenemos otro nombre, ¿vale? Sinplug segundo Era Era aquí Aquí Un hospital Vale Los nuggies Inevitablemente Sufrirán una u otra dolencia Lo que significa que perderán Valiosas horas de trabajo Cierto Aquí no queremos eso Vale Y vamos a expandirnos para allá Vamos a ponerlo justamente Aquí Pero esto ahora mismo Todo esto lo veis Súper primitivo y tal Pero esto Creedme que se puede hacer Literalmente ciudades En plan Va pasando por Por diferentes Civilizaciones Ahora mismo estamos En la edad de piedra ¿Vale? Podemos entrar en la edad de hierro Podemos entrar en la edad medieval De todo, ¿vale? O sea De todo, amigo De todo Una pena que nos haya dejado Un grande como Sinplug Pero bueno Así es la vida De hecho Hablando de la vida A ver Aquí lo tenemos Jovellanas lleva 40 años O sea, tiene ya 40 años Va a ser la siguiente Palmarla De momento de salud Se encuentra a la mitad ¿Vale? Se encuentra un pelín pochilla Pero está bien Se encuentra joven ¿Las características Se las puedes quitar O modificar? No lo sé La verdad no lo sé Entiendo que yo puedo Construir encima de ellas Pero para tener un poco De referencia, ¿sabes? O no, no lo sé Residencial Mira, están aquí Construyendo sus cositas Qué grande Ve, tú como están aquí Puedes ayudarle Pero ellos van haciendo subidas ¿Sabes? Opa, mira esto, ¿eh? Información del crimen El índice de criminalidad Es medio Vale, un comedor Igual tenemos que Vamos a poner más comedores Hay gente, solamente hay uno Vamos a poner más Tienen razón aquí, mi amiguito Es aquí No, ¿dónde coñera? ¿Aquí? Aquí sí Comedor Vale, vamos a poner un comedor aquí Y otro en esta parte, ¿vale? Es cierto Es que hemos puesto Varias cositas de todo Menos de esto, tío Esto lo van haciendo tranquilamente Pero, mira Mientras lo van haciendo tranquilamente Aunque podríamos ayudarle Nada, que les falla Mira, aquí han hecho solamente Un residencial de uno Estos perros Vale, me gustaría ir expandiéndome Bueno, para empezar desde allí ¿Cómo vamos de agua? A ver Ah, mira Esto es lo que yo quería saber Gente, mira De salud Mira, justamente no lo veis Voy a quitar mi cámara Durante unos segundos Salud Va bien Tema hambre Vale Tema hambre Casi todos están bien Menos estos pobres Bueno, estos que vayan ahora a comer, coño Son filipollas Tema sed Están más o menos cubiertos ¿Veis? Sí, están todos más o menos cubiertos Años Tenemos mucha gente mayor, ¿eh? El 75% supera Ah, no, no Tenemos mucha gente joven Nada, nada Perdón Todo lo contrario Educación Todos deseducados Así me gusta Ver imbéciles Así puedo controlarlos Como la vida misma Muy bien Y luego aquí tenemos tema de ciudad Tema de... Joder, que mira que... Tenemos de todo, ¿eh? Cojones Tema de construcciones Qué locura Qué guapo Qué guapo ¿Y esto qué es? Ah, para ir al epicentro Y esto para el tema de Nugget Joder, es muy completo el juego, ¿eh? Tiempo hasta las próximas elecciones Ah, mira Tiene estado como tal O sea, tiene tiempo limitado Esto lo voy a quedar aquí Pero esto lo vamos a quitar en un momento O sea, ha llegado el momento, vaya Los hospitales, creo que lo estaban creando Esto no podemos poner de momento ninguno De hecho, tenemos aquí uno puesto Pero no nos sirve nada Porque, en fin El espacio De otro lo podemos hacer mucho más Vale Podríamos hacer otra caña, ingenieros Vamos a hacerlo, de hecho Tenemos una ahí Y aquí podríamos hacer otra Pero de momento a este nos interesa Vale, gente ¿Qué es lo que nos interesa? Tener mucha gente ¿Cómo nos interesa...? ¿Esto qué es? Ah, todo dulce verde ahora Vale, sí, que se ha acabado el invierno Vale, me gusta, me gusta Vale, lo que vamos a hacer Para contentar a todo el mundo Y para tener, obviamente A mucha más gente Esto es el hospital, ¿verdad? Sí, joder El hospital parece grande, ¿eh? Parece bastante grande Y lo es ¿Esto qué es? Ah, esto es el tema de la ira Influencia Protección Creación De creación me gusta mucho, ¿eh? Probablemente se me ha quedado así Me ha quedado así Epicentro Hipertubo ¿Qué cojones? Aeropuerto y todo ¿Qué cojones? ¡Uh! Joder Muchas gracias Muchas gracias De hecho, mira Acaba de ir a hacer una persona Que no sé Mira, ahí está Acaba de ir a hacer Es una mujer No pasa nada Puga Puga ¿Vale? Y puga No, puga no me gusta Sin... Sin... Plug Segundo Ese va a ser tú ¿Vale? Caramba no es una mujer No asuma su género ¿Vale? Que lo sepas No asuma Pues eso Vale, de momento está todo bastante bien, ¿eh? Vamos a hacer que avance todo esto mucho más rápido Porque de momento vamos muy bien O eso creo Sinceramente Sí, pues te digo Muchísimas gracias, ¿eh? Creo que has regalado 30 suscripciones En lo que va de... De directo, ¿eh? ¿Esto qué era? Ah, qué guapo el hospital Ah, mira, Nico se ha... Ah, no, Nico se ha puesto de... Ah, Nico se ha puesto de médico ¿En serio? No creo ¿O sí? Qué guay, ¿verdad, gente? Uy, madre mía Pensaba que estaba pegando ese cabezazo Vale, ahora sí Vamos a estar tranquilamente Aquí hagan sus cositas De momento lo podemos hacer mucho más nosotros A ver, podemos decir Que construyan más y tal Ahora sí A ver, ¿qué es esto? El comedor Ah, mira Ah, encuentran ellos su trabajo Ellos mismos se ponen de trabajadores Qué guay Entonces me gusta Me gusta Vale, el tema de agua Me gustaría saber cómo van 8 y 9 Vamos a meter más de agua ¿Vale? Vamos a meter una bomba más de agua Me gustaría ponerla aquí Una más llena, ¿tú? Mira, me deja Ahí sí Vale, una de esto por aquí Y otra más de agua Justo delante, ¿vale? En el depósito Ahí lo tenemos No me deja, ¿verdad? No, porque está muy cerca Ahí sí Ahí sí Vale, ponemos todo esto Vale, que sigan construyendo Vamos a meter también gente Hemos creado ¿Esto qué es? Una casa Joder, que vea Hay pedazos de casita más guapa, ¿no? Vaya residencial más chulo Pirulo, ¿no? Joder Dice, la vida es real Y en el juego trabajando en un hospital Es mi destino Estás predestinado Que lo sepas Nikos, así es A ver, es que Prevenir la escasez de hierbas Cultivar hierbas Las hierbas son necesarias Para los hospitales Por lo que las pepitas Pueden crear medicamentos Y curar a los pacientes Si hay escasez de hierbas Puedes provocar Que más pepitas enfermas Y hospitales Se tienen hasta el límite De su capacidad Si bien puedo obtener La hierba de los arbustos Para evitar la escasez Y producir su suficiente hierba Para los hospitales Debo construir granjas A ver Claro, pero tiene Que ir a cogerla A los arbustos Vale, dame un segundillo Sepulcro antiguo Vale, esto es para el cementerio Vale, tenemos el tema De las granjas hechas No, ¿verdad? No ¿Qué necesitamos? Arrefinador de materiales ¿Y esto qué necesitamos? De momento se nos lo deja Mira un calendario Para saber en qué momento Estábamos Qué bueno Vale, necesitamos gente El tema de Sistema de Atalachas Caza Mira, agricultura Agricultura Ahí, estamos a hacer Este para las granjas Este, grande amigo Grande Este para la caza Caboña de caza Qué grande esto Vale, pero antes de eso ¿Esto para qué es? Morder y mazo Tiempo de elaboración De medicamentos ¿Cuánto lleva este? ¿Qué tiempo lleva? Siete minutos ¿Y esto cuánto? Ocho minutos La madre que me reparió Tú Debloquear el ministro del agua El cual no sé para qué sirve Pero vamos a hacerlo Calendario Vale, podemos poner Hasta cinco espacios Si nos vemos por aquí ¿Vale? Refinador de materiales Eso está Sí, estamos más para adelante Ah, está justamente aquí Vamos a coger este Esto está perfecto Esto de aquí, gente Esto así podemos hacer Lo que ya hemos comentado Refinería de piedras Para hacer ladrillos Refinería de madera Para hacer tablones Está muy bien Y casa Para hacer atalayas Que son torres de defensa Qué bien Me gusta, me gusta Y vamos mejorando Poquita a poco Es la tontería Todo bien, amigos Todo bien Vamos mejorando todo Me gusta ¿Podríamos ayudarle? Podríamos hacerlo Pero que la gana yo Tranquilamente, ¿sabes? Tranquilamente No pasa nada Leventó ahí 27 creyentes Bueno, está bien Luego sacamos el látigo Eh, van bajando Mucho, ¿eh? ¿Ves? Damos muy poquita Estamos ahora mismo En 7,5 de esto al minuto Es muy poquito Tampoco podemos hacer mucho más Si no creen Bueno, a ver Si no creen Tendremos que obligarles Pero somos de esos dioses Sí Mira el maceto Hoy Se ha muerto Nunca empezamos Nos despedimos de Jovellana Debido a su vejez ¿Cuánto ha durado Jovellana? 43 años Ha durado 5 años más Que... Que joder Que pluje Que grande A ver Te digo una cosa Ha durado mucho, ¿eh? Que grande Ha tenido 6 hijos Madre mía No has perdido el tiempo Ahí, ¿eh? Ah, vale Mira, puedes meterlo hasta por eso Que guay Pues... Vale Eh... Sigue el otro allí muerto Sí Sigue ahí muerto, tío Sigue ahí muerto Eh... Jovellana Sin plus Que sepas Que murió 5 años más tarde Pero siguió sin tener hijos ninguno Así que eso significó Que la tía murió ahí Bueno, a ver Aplausos A ver Eso ya ha mudado No quieras, ¿no? Pero bueno Que no hice nada con nadie Ahora quiere ser el más viejo Creo que unicorgita, ¿eh? No lo sé A ver Unicorgita, efectivamente Unicorgita, Fox Son los dos más viejos A ver Han durado 43 años Joder Unicorgita está en la edad En la que murió Sí, en la que murió Joder Fíjate Qué rápido se hace todo ¿Verdad, gente? Vamos a hacer un cementerio Porque estos cadáveres Se quedan aquí Y pueden provocar enfermedades ¿Vale? Hago esto Para ver si se bloquea algo No es ¿Esto qué es? Al almacén ya lo tenemos Hemos duplicado el cementerio Eso creo, ¿eh? El caso es que no es donde está Aquí tampoco Aquí tampoco Ahí, por eso Donde es el puto cementerio Ah, si está aquí Joder Lo primero Cuando un respetable miembro De la comunidad fallece No podemos simplemente Arrojarlo a una zanja Podríamos No es lo correcto Eso es cierto Se merece un lugar De descanso apropiado Un lugar donde puede ser Recordado el eternamente El cementerio ayudará A familias de luto A recuperar su felicidad Más rápidamente Además Probablemente Mejorará el olor Cierto Vale Esto sube la Uy, mira que bien Vale Vamos a poner el cementerio Vamos a poner justamente aquí Aquí al lado del templo Igual no es lo mejorcito Ahí no podemos Ah, mira Si hay por aquí más Perdón Mira, se me ha quitado Este Este Ah, mira Que está ahí la entrada Vale Adelante Que siga el tiempo Vale Dice Acabo de ganar más creyentes De lo que podemos imaginar Perfecto Vale Un puesto de la bomba de agua Perfecto Así seguimos metiendo más agüita Me gustaría saber o ver Cuántos materiales tenemos Vale De manera tenemos un porrón Hay muchísima gente Metiéndose en el Ah Necesitamos gente Que coja arbustos A ver si hemos algún arbusto Y les obligamos O le pedimos a alguien que vaya Este es un arbusto, ¿verdad? Fruta Sí ¿Podemos hacer algo aquí? No, no puedo hacer nada ahí De momento Luego ya con el tiempo sí De momento no podemos echar nada Ahí está Dice voto que muere Que no, que no Que no va a morir nadie Bueno, puede ser Dice, si quiere morir A ver las predicciones A ver las predicciones Ahí dice Un macho, una hembra, él o la presidente Interesantas predicciones Yo A ver que por A ver, por regla de tres Por tema de edades Uff Bueno, claro Por tema de edades van los dos iguales Da un poquito igual Sí, sí Da un poquito igual Está bastante Vale De momento no podemos hacer nada A ver, podemos Podríamos ayudarles Pero nos da un poquito igual, la verdad Me da un poquito igual Prefiero que esté aquí Esto me gustaría quitarlo No ¿Cómo quito esto? Ah, mira El planeta extraterrestrial Qué guapo ¿Esto qué es? Ah, y son logros Qué guay Qué chulo el logro, ¿verdad? Ah, son las misiones Qué guay, tío Vale, vamos a intentar Criar a más gente ¿Pero cómo cojones creamos? ¿Cómo podemos hacer Que creen más, tú? Con ingenieros Ya tengo 70, creo Vamos a meter otra Otra de pesca Fishing Mira, sin plus segundo Joder, qué rabio, tú Sin plus segundo Y una señorita De buena aventura De hecho, mira Ahí ¿Dónde está el segundo? Maruku Papi Maruku No, quiero encontrar A la mujer De O sea, al hombre De sin plus ¿Esto qué es? Ah ¡Hala! Unicorguit ha tomado Su último aliento Por vejez Tan repentino Como predecible Ay, se ha muerto Unicorguit era mujer, gente Se nos murió Mira, aquí tenemos Los recursos que tenemos Mira, acabo de verlo Esto no lo tenía antes Esto lo tenía antes Sí, ¿verdad? Comida Por ciento de noventa Ah, tenemos muy bien Estamos muy bien De hecho, ni tenemos Acaso de comida Que estamos haciendo Ahora un hecho de pesca Y ya está ¿Este que era? Perdón ¿Cómo? Mira esto A ver ¿Esto qué es? Dice Una aldea exiliada Está exigiendo recursos Chedín exige recursos Era el de Macukula Ah, que son once Que se han exiliado Tú, fueron once Qué hijo de puta Qué pena O sea, qué pena No, qué hijo de puta ¿Dónde está el pueblo ese De los cojones? No podemos hacer nada Eh, qué pasa Algo que va a entrar A la atmósfera ¿Qué es eso Que se precipita Hacia tu planeta? No me lo voy a creer No No Un ovni Por favor Que no se caiga Encima de mi puta gente Ah, vale Una más Se ha estrellado Se ha estrellado Se ha estrellado Eh, pues de ahí vamos a poder conseguir tecnología Para seguir aumentando Por suerte te digo Se ha caído fuera Menos más Yo pensaba que digo Aquí se extingue todo ¿Qué es eso que se precipita? Vale, esto está aquí No podemos hacer nada Pero ahora veremos Eh, ¿qué cojones? ¿Están continuando encima? ¿Qué? Mira, mira Esto nunca he sabido No sé qué es, eh Mercado negro Un mercado negro Ojo Ojo Se viene Se vienen cositas Qué guapo Pero esto, gente Mientras dice por aquí Estos están votando ¿Verdad? Así Mira, esta civilización Está declarando Nosotros Qué guay Te lo juro Ahora en serio Que nosotros creemos Una civilización Y luego esa civilización Pueda pensar por sí misma Me parece una puta locura Me parece muy guay, tío Ahora entiendo Cómo se debe sentir Jesucristo Nuestro Dios Con nosotros, eh Joder Mira, se están decidiendo En este caso están diciendo Que no Que no quieren De momento están decidiendose Por Por no Por no darle recursos ¿Por qué? Porque esa civilización Que se ha exiliado Es decir, eran de nuestro pueblo Pero se han ido a otra parte Del planeta Y ahora nos pide recursos Nos pide 10 de piedra Y 60 de madera Que realmente Si vosotros veis por aquí De madera Tenemos 190 Que no estamos utilizando O almacenados Y de piedra no tenemos mucho ¿Vale? Pero bueno ¿Qué ocurre? Que podemos Podemos tener guerras con ellos, tío Estamos pisos Esto digo Me flipa, eh Mira ¡Hala! Que se... Mira Es un... Es un ovni, tío ¿Qué cojones? ¿Esto qué es, tío? Oh, mira Fox ha muerto, gente Acaba de morir Fox ahora No sé qué es esto, eh Arquitectura Tudor Esto no sé qué es, eh Esto no sé qué es ¿Qué cojones? Aquí puedo comprar cosas, pero... Ah, mira Es para tratear Pero vienen 4 minutos Vamos a ver cómo va esto Me interesa bastante, eh Ah, de momento Están aceptando, tú Bueno, han votado 6 personas de 30, ¿vale? Vamos a esperar De momento a que haga todo eso Mira cómo viene aquí Ay, ¿qué le ha pasado? Señora Me temo que Puede haber algún problema Con Fox Hombre Pues que sí Que se ha muerto, señora No sé si usted se da cuenta Espérate Vale, ¿tiene que se ha muerto Fox? Si no, no lo hemos ido a ver, tío Ah, mira, está aquí ¿Fox? En todo el puto medio, eh Exactamente, digo En todo el puto medio Venga, al pazo Vale, tenemos que coger los demás también Ahí va, pues Sin plujas se ha aparecido ¿Eh? ¿Qué ponía? Sin plujas ¿Qué ha dicho? Ah, no Que era sin... Claro, sin plujas Era por... Vale, vale Ah, vale O sea, podía hacer varios Vale, vale, vale Quinto gasante, amigo Quinto gasante Vale Me gustaría Para empezar ¿Esto qué es? Ah, esto es el tema de las casas Vale, de momento Tenemos mucho espacio Hay mucho espacio Eso creo Vale Me gustaría poner almacenamiento Y tal, hemos creado bastantes estos A ver qué se desbloquea por aquí Un momento, nada ¿Este qué es? Granja Esto es muy bueno Permite que tu civilización Sea más autosuficiente Y dependa menos De la comida del suelo Los ataques de oso Y pruebas de sabor E imprudentes De plantas extrañas Potencialmente mortales Pronto serán Cosas del pasado Vale, están Compuestas de parcelas Vamos a hacer De estas unas cuantas, ¿eh? ¿Aquí no? ¿Aquí sí? Joder, son grandes De cojones la puta parcela, ¿eh? Me cago un día ¿Qué iban a ser? Joder, son grandes Que te cagas Me cago un... Su padre Voy a hacer aquí unas cuantas, ¿eh? Ah 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 Bueno, no me voy a dejar Joder, quería que Hacen una segunda granja aquí Mira, vamos a darme aquí Vamos a hacer dos granjitas aquí, ¿eh? Mira cómo se van haciendo los caminos, gente Los caminos de tierra Pues mira, me gusta, ¿eh? Que te... Que te delimite como tal Y tú puedas... Me gusta, me gusta, me gusta Vamos a ver cómo va el trato Gente, ¿qué creéis? ¿Que están aceptando o declinándolo? Personalmente, no me gustaría Que se hicieran aliados De los que se han exiliado ¿El por qué? Quiero guerra La verdad A ver De momento Vale, la están declinando Y además bastante bien De momento me gusta Faltan unos 5 minutillos Pero de momento la están declinando Han votado 18 de 30 De momento va todo a Declinando la oferta Me gusta Por eso creo Que funciona así Vale, vamos a seguir con todo esto A ver si podemos crear más cositas Estamos creando ya dos granjas Esto me refinaría de momento Nada de eso Aquí en el hospital ya tenemos uno Vale Fabricación nada Defensa El hospital Coño, el hospital Recreación no nos interesa Tampoco Tampoco Vale Pero bien tú Vamos a ver que estamos investigando Tiene BSI para investigar Tú, madre, señor ¿Encuánto es el siguiente? Ah, se está metiendo por dos Buah, es que son un montón de hace tiempo Venga, que sigan, amigos Que sigan, que sigan ¿Dónde quedó la ciudad del exilio? No lo sé A ver si puedo darle aquí a esto Eh, le podemos poner el nombre A la ciudad del exilio, eh Ah, no, no podemos ponerlo Sí No, no podemos Pues no lo sé Pero podemos encontrarla Yo creo Vamos a ver cómo es de grande De momento no la veo No, 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 esta es Es esto Mira esto ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Se han hecho literalmente aquí un ¿Qué cojones? No, no Vaya templazo O sea, vaya templo Vaya que se han pegado aquí Son 15 personas, eh Pero Joder, son 15 personas Pero tienen ahí su pez, ¿sabes? Aquí también Mira, mira, mira ¿Vas a comprar esa mierda Con toda esta civilización? Esto de creer A ver que yo me organice ¿Ves? Es que, fíjate Nos hemos acostumbrado ya A ver esto de esta manera Que ahora como lo veamos de otra No, no, no No vuelve de locos, ¿sabes? Vale, mira Estamos aumentando Me gusta Me gusta ¿Cómo están las granjas? Vamos a conseguirle piedra, gente Qué guapo Como si me hubiera metido un triple, ¿sabes? Ah, ya está puesto Vale, vale ¿Y este? Sí, ya está Ahí está puesto Es el cultivo Oh, qué bueno Pues patata Mira, podemos elegir hasta las patatas Ah, qué guay Puedes elegir hasta el cultivo que quieren Eh, ¿qué te pasa, señor? Uh, mira Han rechazado Bueno, han rechazado las demandas de Chedín No están contentos A ver, dice por aquí Me la pela, Chedín Que te follen Que lo sepas A ver, descubrimiento de la comida Hemos estado cosechando El mismo cultivo de guina otra vez Lo que está volviendo un poco Lo que se está volviendo un poco aburrido Realmente no se puede hacer Una ensalada de frutas Con un solo tipo de frutas Si se puede O comer tan Y comer tanta Diarresa grande Está causando Bueno, es que el nombre también es un poco raro Vale Tenemos que recoger y soltar Nuevos tipos de cultivos En la granja de poder Vale ¿Y cómo se hace eso? Vale, tenemos que coger cultivos, ¿no? Recoge y suelta Nuevos tipos de cultivos En la granja con el poder Vale Esto es una granja Ah, mira, sí ¿Esto es en la granja como tal? Sí, en la granja Aquí ¿Es un cultivo? Mira Qué guay, tío Me parece una guapada Te lo digo en serio Estoy flipando del juego Sigue conectando Creo que sí, a ver Sí, sigue conectando Es que esto no sé si estará bien puesto ¿Sabes? Porque mi cuenta está puesta Esto me ha enviado un token Que es como una autoestesificación Me la ha enviado Me la he puesto Del navegador Está todo bien puesto de ahí O sea, por mi parte Creo que no es Pero te lo vamos a necesitar Más comida, ¿eh? Bueno, la comida está en proceso Aquí van a estar yendo Un montonazo de peces Vamos a meter más Para peces, ¿eh? Cementerio está listo Vamos a hacer Granja En granja tenemos dos Esto ¿Qué pasa? ¡Ay, Faustino! Claro, es que al final Pues la gente va muriendo Poquita a poco Es normal Es normal, amiga Es normal Faustino ha muerto F por Faustino Ha muerto Nugget A ver Ah, Saduxi también ha muerto Gente, qué pena 40 años Es normal Sí, sí Los viejas cuelan Mueren, gente ¡Ay, qué salado! Mira ¡No! ¡Qué salado! Cementerio estaba para que me ubique Ahí está el cementerio Vale Al pojo ¿Y otro muerto? No lo encuentro ¿Tú qué le pasa a este? No, está bien Que es normal Sí que al final es así La vida es un cambio Ya Es normal que empieza a morir Mucha gente rápido Tened en cuenta que ahora estoy Avanzando mucho más rápido Es normal Hemos creado el ministerio del agua Gente Para el intentamiento viene muy bien ¿Qué es lo que hace esto exactamente? Ah, mira Hay nuevos candidatos Para elecciones Agricultor Ingeniero Girona ¿Qué es lo que hace exactamente el ministerio? No sé exactamente lo que lo hace Pero bueno A Chucky Ah, no Ah, me he metido otra vez A ver Porcentaje de pepitas Que deberían asignarse automáticamente A los trabajos Las pepitas restantes Trabajarán como jornaleros Que realizan trabajos ¿Y quién es este señor? Ah, claro ¿Y este señor quién es? ¿Y Okami? ¿Y Okami dónde está? Okami ha muerto Mira Tres nuevos candidatos A líderes de Crémen de Holandia Está Girona Que de momento Uy, pues hay mucho Mucha igualdad, ¿eh? Los nags se centran más En la religión Me gusta Que en la investigación Produce Vale Bueno, me gusta Pero a la vez no Porque si no investigo No puedo seguir ya aumentando Me gusta, me gusta Aumenta la tasa de reproducción De los nuggets Me gusta Chini Mi puto es a por ti Los nuggets pasan menos tiempo En la escuela Su noto No te conocen el trato A tomar por culo, ¿vale? Crack Me gusta Mira, me gusta tanto Chini Como Girona Iría por Chini Por el tema de crecimiento, ¿vale? Iría para ellos Me gusta, me gusta De cómo se nota el Gini Pues llevo una semana Sin hacer nada Pero sí, luego Tengo que hacer ejercicio Sí o sí Pero sí, tengo buena genética Y no he cagado algo Y así que se me nota Gracias, compañero Los almacenes Pues tenemos bastante, ¿eh? Aquí tenemos bastante piedra Mira cómo llueve ¿Cómo vamos de agua? 68 Vamos a meter más, ¿eh? Aunque ahora viene el invierno Pero vamos a hacer más Para cuando llegue Buen tiempo Depósito Son tres Vamos a meter otro más Vale, vamos a meter ahí uno más Listo Estamos estupendo Ya se han hecho las elecciones A salir en ello, ¿no? ¿Quién va ganando? Uh, va ganando por bastante Uh, Girona Tío ¿Quién coño es un otro? Puedo matarlo, ¿eh? ¿Encuentras un útil o mato? Ah, mira Han sido elegidas Más 5% de felicidad Lo siento mucho Girona Muy bien ¿Vale? Pero Venga, así vamos a celebrarlo Aquí he visto que tengo muchos puntos Lecciones de Latam Be like ¡Ojo! Advertencia Lobos entrantes Algunos lobos salvajes Ambritos fueron a cazar Mejor ocultar a papitas ¿Qué dices? ¿Para qué? Tengo que estar atento, ¿eh, gente? Porque pueden morir Los míos Por los putos lobos Claro, es que para eso Tenemos que hacer atalayas Pero de momento no tenemos Lo de las atalayas Mira Tenemos que Aquí Tenemos que primero Hacer lo de caza Y luego atalaya Eso sí ¿Vale? Vamos a hacer De hecho, se está haciendo ya lo de No, se está haciendo primero Se está haciendo primero Esto, refinado de materiales Pues mira, a veces primero este Ahí está Juegos de primero de caza 8 minutos ya que estoy Venga, vamos a ir mientras Por lo de los putos lobos ¿Vale? A ver si los encuentro Vamos a darle rápido Si le da espacio No se para Oh, mira Otro más ha muerto Qué normal Al final Tengo que estar pendiente De que no vengan aquí Las manuales de jet Ve, mira Están muriendo muchos Pero es normal Al final Así es la vida Unos van Otros vienen Y en fin Están muriendo como mosca ¿Qué es eso? Vamos a empezar Que es un lobo Digo, estén Como estén muriendo Porque se está comiendo Los lobos Y ya que haciendo ¡Eh! Aquí está sangre Ah, mira Que se lo lleva Que grande Se ha llevado Oh, que guay Menos mal Pensaba que tenía Que yo por ahí Tío, que pereza ¿Y este también? Sí, aquí también palma Un ojo Sí, es que parecido Es la verdad Ya, aquí no puedo hacer nada Porque está ahí Pero bueno Ah, los lobos Se ha quitado ya Pues parece ser que no No han tenido mucho Bueno, no hemos tenido impacto ¿Esto qué es? Un lobo ¿Qué coño hace aquí un lobo? Mira, Chini ha muerto Ay, una pena La verdad El puto lobo Se esconde en el Ah, vale, vale Mira, se van Vale, han pasado de largo Los lobos Pues mejor, ¿eh? Porque iba a pegar ya Una tunda Y iba a cogerlos así Por el pescuezo Y me tiré para arriba Y que, pupa Sigo viva No lo sé, Okami Te está buscando antes Que eres una líder Pero no sé si estás por aquí viva Sí, sí que es viva Eso sí Te he puesto de gobernadora Y te han echado O te has ido tú Que te has salido del coño La verdad Tal cual, ¿eh? Ah, sí, te lo digo La verdad ¿Esto qué es? ¡Ah, hay un fantasma! ¿Este fantasma? ¿Has visto eso? A ver A ver Ah, la del cementerio Qué guapo Qué chulo, tío Qué guay Vale, esto le quedan Cuatro minutillos Que nada Son dos minutos Lo que le queda Realmente Tormenta Tormentita Gente, ¿qué os parece el juego? ¿Os gusta? Oh, mira, Ricardo Pero Ricardo No era viejo ¿Qué edad tenía Ricardo? 39 Joder Que se pasa realmente rápido ¿Eres tú? No lo sé Es que no puedo verlo ¿Quién es el fantasma? Girona Líder de Planeta Madre Ha muerto Se ha muerto Girona Hostia, tío Se ha muerto también Se ha muerto el líder, tú Qué fuerte Se ha muerto el líder Qué fuerte Bueno, no pasa nada Este logo no me gusta nada Aquí No queremos Nada Guau Lo bueno es que como Vengan luego a atacarnos Lo que sea Va a estar guay Porque yo puedo Últimamente matar A los que yo quiera Va a estar muy guay Eso sí Necesitaríamos avanzar de 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 esto, gente Avanzar de De esto De no ser de piedra Sino que siga avanzando Mucho más Ahora, ¿cómo es eso? Ah, como podemos hacer eso Mucho más rápido Es buscando Vale, ¿por dónde se está haciendo? Vale, vamos a ir para allá Vamos a buscar gente ¿Ve por aquí ya se está quitando? Ahí lo tenemos Vamos a buscar Las cajas esas De investigación ¿Vale? Que eso nos puede dar Bastantes cositas guapas O puede ser Una enfermedad Pero vamos a encontrarla Vamos a encontrar Ah, sí, encontramos alguna ¿Vale? Tiene que haber un montón Ya sea de meteoritos Ya sea de lo que sea Sí, encontramos alguna ¿Vale? ¿Cómo te lo estoy encontrando? Qué susto, coño Vale, caza Me gusta Ahora metemos ahí Alguna casilla más Bueno, luego vamos para allá Vale Sunaka Sunaka ¿Esto qué es? Ah, a ver Esto es una cosita Vale, vale Vale Y lo está Reditiendo A ver si se abre Alguna más Ah, aquí lo tenemos Torre meteorológica Qué guay Esto es para prever ¿Verdad? Vale Era solo cuestión de tiempo De que los nages Se dieran cuenta De que podían predecir Los cambios de la temperatura Y los patrones climatológicos En lugar de siempre Ir con paraguas Con medidas ¿Esto qué es lo que hace? Nada Pues si comparece No hace nada Pero lo voy a hacer ¿Por qué? Porque puedo Vale Igual necesitaría hacer algo De comida Porque si os dais cuenta Solo tenemos un Una diferencia De 25 De comida Vale Cabaña de cazadores El pabellón de caza medieval Asegura Que todos los puntegudos Sea más puntegudos Que las trampas Sea más tramposas En general Que todo lo que se pretenda matar Termine más muertos Que guay Este me gusta Te voy a ponerlo por aquí ¿Vale? ¿Por aquí? No Por ahí no Bueno en verdad Sí Sí Vamos a ponerlo por aquí Sí Vamos a ponerlo por aquí Sí Dice que se puedan gastar Más melocoins O sea Melocoins para tener más aldeanos Molaría Para meter personajes Sí Para meter vuestros gestos aquí Sí Molaría bastante Sí Pase que eso Ya llega un momento gente En el que no puedo estar tan pendiente De los ciudadanos Y tengo que organizar más Vale Vamos a ver si podemos hacer algo más Por aquí Todos los cazadores Aquí esto no me interesa Veis que ya van En un ritmo de vida Tan rápido Que no me da tiempo Hacer nada con ellos A ver Ellas han investigado Atalayas Torre de defensa Efecto torre de defensa Vale Esto ya sí que podemos hacerlo ¿Estoy en pause? No Este Vale El anciano del poblado Ha hecho un notable trabajo O sea Un notable trabajo Catalogando escenarios desafortunados En un conjunto de bla 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 Cosas que quieren destruir La civilización Y por qué no intervenir Vale Vale Esto está muy bien Esto está muy bien Entiendo que esto es para proteger ¿No? O eso creo Ahí va Y si lo pongo ahí Me cargo el camino No lo sé Vamos a poner varias No, no me cargo el camino Eso creo Vamos a poner bastantes De hecho Quiero que esta civilización Sea muy próspera Es igual un poco alejado Pero bueno Se va a quedar así Y esta Vale ¿Qué pasa por aquí? Vale Torre meteorológica se ha completado ¡Mira qué guay! Mira gente Ahora te dice por aquí Esto te lo decía antes No, mira Te dice hasta los grados Que va a venir Qué chulo O sea Que van a ¿Ves? Mira Dice hasta los grados Que van a hacer todo eso Tío Qué guay Venga ahí Vamos a hacer bastante de esto Me gusta de gente Así para que se pueda Para que podamos evitar Posibles Cositas malas De los enemigos Me gusta Me gusta Ahí lo tenemos Igual a estos nos llegan Pero bueno Un poquito a poco Vale Y aquí ya cerraríamos ¿Verdad? Sí Pues mira Ya está Perfecto Vamos a hacer a todos Dice El juego es muy dinámico En todos los aspectos Y nota el cariño Llevan haciéndolo Joder Cuando yo supe de él Era en 2019 Gente Estamos a 2022 Y salió el año pasado O sea Llevan unos 4 o 5 años De desarrollo Como mínimo Llevan Joder Llevan mucho curio Y además se ve guay ¿Sabes? Vale Esto van a ir hecho Tranquilamente Vale Necesitaremos algo de comer Necesitamos cosas de comida Ah, porque se... Vale, vale Vamos a hacer una cosita Ah, vamos a hacer ahora Una granja de... Perdón Telegnesis Tor... Ah, puedo hacer un tornado Que guapo Vale Vamos a hacer una cabaña De ingeniería, ¿vale? De ingeniería, perdón Una cabañita ¿Ves? Porque llegan hasta ahí Pero justamente aquí no Claro Es que al final Necesitamos aquí cositas Ya que estamos con ese Vamos a hacer más ¿Vale? Aquí Para el futuro Y aquí tenemos Alcance A ver Sí Pues aquí sí que hay Joder Está en todo el medio ¿Eh? Qué bonito Aquí es para el futuro Hay que Hay que empezar a tomar Quieres hasta las últimas ¡Ah, no! No, este se ha quitado Este puedo quitarlo Puedo quitar este Perfecto Está bien Ah, no Joder Tengo que errar Para otro Esa es Vale ¿Cuántos somos? 47 personas No, no puede ser 47 personas Ah, total Por ejemplo, total de pepitas Que son las personas 52 De esas 52 Joder Las 52 son creyentes Qué bueno, tío Es que es fuerte Qué guapo Mira qué chulo tú Hasta aquí Vigila, amigo Muy bien, hombre Vigila ahí Ahí Estupendo, hombre Claro que sí Vamos a ver lo de los cazadores Elegir Trampas Ah, mira Podemos meter Incluso trampas Y tal Esta Ah, con lo que Podemos meter Las trampas Vale, vale, vale Ah, pero esto implica Que tengan que caer ellos ¿Verdad? Vamos a poner aquí O alguno se muere Por un oso Mira, pero ¿Veis? Podemos poner nosotros Las trampas Como tal, tío Pensé que ellos Mismos las creaban Pero no ¿Qué ha pasado? ¡Hala! Que nos atacan, dice Mira ¡Hala! Que nos atacan ¿Qué hijos de puta? Que nos ha atacado Sí Espérate ¿Esto qué es? Corpo de proteja Tu situación del desastre Ah, qué guapo Corpo de meteorito Ectrificar A ver Guay, muchas cosas Vamos a coger este Estaba tonto Todas no son malos Espérate La ha matado ¿Verdad? Sí Vale, vienen de aquí ¿Verdad? No, que no vienen de aquí Pero le suda la polla No, que coño vienen, tío Aquí ¿Cuántos son ahora? Metemos un ¿Otra vez? ¿Qué pasadilla no? Ah, ya está Oh, ha muerto uno, tío Vamos a hacer una cosa Para que sea mucho más Peluznante para ellos Voy a tirar el cadáver justo encima ¿Vale? Para que se me sientan ahí Para que sepa Y ahora les voy a meter un terremoto En su cabeza, ¿vale? Aquí Ah, han metido esto Qué hijo de puta Con esto no puedo hacerle nada, tío Eh, pues son bastante, ¿eh? Nosotros somos 50 Han muerto dos, gente Y estos son 28 Vamos a tirar el cadáver ahí Para que sientan lo que va a pasar Ahora Le podemos meter ahora Un tornado Ah, pero no puedo Porque tienen que estar Oh, no puedo, tío Mira que era potente, ¿eh? Que son 150 de poder, tú Dame el meteorito Meteorito Ah, no puedo por esa mierda, tío Ah, qué perro No puedo porque tiene Una puta cupla de mierda, tío Joder, macho Ya, entiendo que se lo pone en el juego Para evitar que hagamos eso, ¿sabes? Entendible Pero aquí solo un dios, ¿eh? Que se sepa Y no son ellos